Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, paso por acá para dejarles unos mensajitos con las cartas de Tarot Marseyes y después les voy a sacar una cartita de Los Ángeles a cada triada de signos arrancamos por los signos de fuego vamos a partir las cartitas en tres, sacamos una de cada montón bueno, a ver estas cartitas les está diciendo los signos de fuego que tuvieron, van a dejar atrás una época de tropezones, de caídas de no saber qué hacer, de estar como dentro de un, digamos, corredor sin salida para empezar a transitar la justicia todo eso que a ustedes los lastima por dentro que de repente sienten que no hubo justicia con ustedes que alguien no fue justo con ustedes que no se les brindó lo mismo que ustedes brindaron se va a empezar a hacer justicia ya sea porque esta persona se redime un poco, digamos, de sus errores o bien porque ustedes optan por olvidar el asunto y mirar para otro lado vamos ahora a los signos de tierra vamos de nuevo a revolver un poquito las cartas bueno, espero que estén todos muy bien para quienes no me conocen, mi nombre es Roxana yo soy de Argentina leo registros acallicos hago lecturas de cartas quien quiera contactarme voy a dejar mi link a mi página de Facebook bueno, acá muchísima suerte en el amor para los signos de tierra acá, a ver me da la sensación de que puede haber puedes tener dudas con respecto a que tal vez estás con una persona pero a la vez hay otra que tenés en mente como que no te deja a veces puede llegar a pasar que una persona se instala en tus pensamientos aunque no haya ningún tipo de relación física ni nada bueno, esto te está diciendo que eso te está como comiendo de a poquito de a poco la cabeza o sea no sé esto yo lo veo como una posible infidelidad para los signos de tierra fíjense de repente traten de pensar en lo que tienen ustedes siempre es mejor jugar con cartas limpias así que pero veo eso, ¿no? veo como tentación tentación de estar con alguien más aparte de tu pareja para los signos de tierra vamos a ir ahora a los signos de aire sí a ver recuerden que estamos transitando cuarto creciente en el canal hay unos rituales para hacer si quieren aún pueden hacerlo para los signos de aire bueno estas cartitas hablan más de lo económico sí tal vez estén un poquito preocupados por la parte económica pero esta carta me dice que las cosas van a resultar bien que van a tener posibilidades de cambiar algo que no les guste van a tener posibilidades de un poco hacer que su voz sea escuchada de que sus palabras tengan peso de que su trabajo sea visto así que yo les diría los signos de aire que si tienen posibilidad esta semana de remarcar un poco más esa personalidad importante que tienen todos ustedes la hagan destacar porque lo van a mirar un poquito más digamos con más profundidad que otras veces esa es mi sugerencia y vamos a terminar con los signos de agua los invito a que se suscriban porque les cuento que de la gente que tengo suscripta a mi canal es la no sé será una 10-15% que me ve el resto es toda gente que no está suscripta así que los invito con entusiasmo a que se suscriban si vamos a los signos de agua a ver que cartitas les salió bueno vamos a tomar otra porque esta se repite no quiero que se repitan bueno los signos la verdad de agua van a estar un poco en las nubes no sé también acá me sale amor están muy enamorados tan enamorados así como para estar colgados de una palmera si muchos de ustedes parece que han encontrado el amor no hace tanto tiempo porque convengamos que el primer tiempo es cuando no el amor uno siente que no puede estar sin esa persona después convengamos que va pasando pero bueno nada va pasando eso pero vienen otras cosas mejores yo los veo yo los veo que están en las nubes están en la luna están distraídos a mí me sale que es el amor puede ser que alguien que no esté con ustedes que piensan todo el tiempo en esa persona están están un poco más que no sé no sé no sé no pueden no pueden realmente vivir y hacer las cosas de una manera normal tomen esa palabra entre comillas porque esa cabeza está pensando en esa persona así así que seguramente muchos signos de agua estarán experimentando esto que les digo como es una lectura con cartas de tarot tal vez muchos no les va a resonar ni ahí pero bueno de última si estás con tu marido hace un montón de años y esto no te pasa invitarlo a salir salgan solos a comer o algo el amor también hay que alimentarlo digo yo pienso vamos ahora les voy a sacar una cartita de los angelitos a los signos de fuego primero les salió esta que es Beuel ahora les digo que les salió si en realidad dice que tienen una gran virtud para que tu alma encuentre rápido el sendero de regreso a la unidad pero debes ayudar y guiar a los que están extraviados si dice que tengamos cuidado yo me implico en esto porque soy de un signo de fuego hay que rechazar el egoísmo hay que tener bondad generosidad y un alma sensible si bueno yo tengo un alma sensible por demás sensible no sé si es tan bueno ser tan sensible bueno vayamos a los signos de tierra le salió la tel si para los signos de tierra este angelito les dice que ustedes son virtuosos en el afán de tener más conocimiento de saber cosas nuevas cuidado con la soledad si que aísla que traten de trascender esa soledad y que todo lo que descubra sirva para unir avanzar y entender y no se olviden que ustedes son uno entre un todo y ese todo también eres tú está bueno vamos ahora me faltan los signos de aire me va gel me va gel están mis gatitos jugándose entre ellos haciendo lío él mantendrá tu espíritu el fuego de la verdad la libertad y la justicia tú debes trasladarlo a tu vida diaria no puedes permitir el paso de la falsedad la calumnia ni la opresión imparcial pero dice tienes que ser compasivo grande es tu crédito a sus ojos a los ojos del ángel y grande también tu débito hacia los débiles si y ahora vamos por último a los signos de agua le salió jaca miá jaca miá que les dice te ha colmado de bendiciones no permitas que las situaciones diarias desgasten tu grandeza espiritual sé leal tus dones bueno que tus dones a pesar de la incomprensión de la burla del desprecio que alguna persona puede tener hacia ustedes este ángel ve tu lealtad si así que bueno sigan siendo leales que es una de las cosas más lindas que un ser humano puede tener les dejo el enlace a mi página de facebook estoy como un poco distraída porque mis gatos están rondando por aquí les mando un beso gigante que tengan una hermosa semana namasté muchas gracias